Hola, ¿qué tal? Yo soy Axel Chan. Bienvenidos a Aprendiendo a Bordar. El día de hoy vamos a aprender a bordar la hoja de esta fresa. Esta fresa está muy bonita, ya la pueden encontrar en mi canal de Manos Artesanas TV. Este es un canal con puntadas más avanzadas. En este canal nos concentramos más en los detalles y en cosas pequeñas. Y en las repeticiones de algunos videos con explicación un poco diferente. Por si no entiendes en el otro canal, tal vez aquí sí. Vamos a comenzar. Para esta vamos a necesitar de dos a tres tonos. Yo quiero tres tonos, así que los utilizaré. Empecemos con un color base. ¿Qué vamos a hacer? En este tono base lo que vamos a hacer es... Nos vamos a concentrar en el llenado de nuestra hoja. No importa si lo haces de extremo a extremo, es decir, de forma horizontal o de forma vertical. Vamos a necesitar. Vamos a necesitar... ¡Suscríbete! Aquí lo había sentido un poco raro, pensé que se me habían atorado los hilos, pero al parecer no. Así, hagámoslo de un extremo al otro. Así, hagámoslo de un extremo al otro. Así que vamos respetando el límite de nuestra hoja. Aquí se ve un límite, pero como no había bordado, yo pensé que se iba a ver bien y no. Mejor lo desbarato antes de que lo haga todo y termine y no me guste, entonces... Porque se iba a perder la forma. Así continuamos con esta parte hasta que tengamos completamente relleno nuestro diseño. Muy bien, volvemos en un segundo. Ya tenemos aquí nuestra fresa. ¿Qué vamos a hacer? Trabajemos en un hilo. Bueno, vamos a realizar lanzadas más o menos como a esa altura. Como donde termina, por ahí más o menos. Hacia la punta. Realizaremos dos. Una. Dos. Un poco más abajo. Un poco más abajo. Un poco más abajo. Y este se movió. Un poco más abajo. Entonces, vamos a clavar la aguja en el hilo para tratar de acomodarlo. nuevamente salimos por aquí hacia el centro esta puntada queda mejor cuando todo está parejito aunque está bien abierta que parece que sea una estrella así, pero bueno es esto, vamonos con el tercer color estoy aún en duda quiero que salga como matizado pero este no me convence y este color ya volvemos con el siguiente tono es momento de irnos con el paso final el paso final sea el que sea lo voy a hacer en este tono no sé si lo voy a dejar pero es para que se note entonces ok no pude mejorar el ángulo más o menos ahí yo creo que si ven hagan de cuenta que esto está dividido entonces comenzaremos de esta manera pasamos el hilo por debajo de los dos que pusimos salecito y aquí ahora vamos a ir bajando en forma diagonal volvemos a pasar por debajo siempre suavecito clavamos en este lado nuevamente pasamos por debajo suavecito no queremos que se jale demasiado y esto enterrando en diagonal muy bien así es suficiente volvemos a la parte de arriba ahora en el que sigue aquí solamente pasamos tres porque es es pequeño realmente si fuera más grande pues le damos más pero es una hoja muy chiquita ahora del otro lado bajamos un poco en diagonal pasamos por debajo nuevamente enterramos por aquí suavecito seguimos bajando y por aquí clavamos empezamos por aquí y por aquí y por aquí fijamos vamos con la siguiente nos posicionamos hasta la parte de arriba así diagonal nos bajamos y volvemos a pasar ahora por aquí fijamos más abajito una más aquí nos hacemos un hueco y fijamos nos posicionamos en la parte de arriba nuevamente pasamos así aquí fijamos apriete apriete un poquito de más vamos por la última aquí y así es como nos queda nuestra puntada que es lo que sigue pues de entrada ya se ve un poco oscuro sigue un delineado el delineado es simplemente para resultar el color clarito lo puedes delinear en ese tono en algún negro en otro tono de verde diferente al que ya utilizaste y bueno este es el resultado de la puntada yo espero que a ti te guste a mi me encantó es una puntada sencilla la puedes realizar sin ningún problema y bueno es momento de que me dejes tu opinión en la cajita de comentarios te gustó no te gustó si la vas a aplicar si no la vas a aplicar si ya tienes o estabas buscando una puntada como esta y justamente te cayó este videito pues ahí déjanoslo en los comentarios recuerda vamos a estar subiendo más videos cada semana uno por semana y bueno eso es todo yo soy H y recuerda que juntos estamos aprendiendo a bordar